3 Bien, todo trote suave. Bien, todo trote suave. Bien, todo trote suave. Perfecto, muy perfecto. Bien, bien. No es más, acá no, vertical. Y me tira para atrás. El último, vuelvo a volver su 4, sal. Y de acá, vamos, hacia allá. 4, 4, 4, 4, vuelvo para atrás, 4, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2. Sí, 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 sí. ¡Adiós! 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 ¡Conect rice! ¡No! ¡Le ref cross, chefe! ¡Conectol! ¡Vamos! ¡Mi Dani, Platz Lock! ¡Vamos! ¡Suscríbete!